Borsato... Mirá, pará, pará. Mirá dónde nos vamos. No. Abuela, a ver, la abuela. Nos vamos a Luro. A ver si podemos escuchar algo, porque tenemos... A ver, ¿cómo es la canción? Abuela. La, 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 la. ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos con los pibes de Luro. Ahí está la bandera de los pibes de Luro. Conferencia de prensa, escuchá. De la abuela. Para un grupo de medios como la negra que hace días que lo está persiguiendo. A ver, la abuela es viral. Escuchá, ¿eh? Escuchá. Ah, pensé que había empezado a hablar Cristina. Cristina es la abuela. Ayer estábamos hablando con Octa Ruggero, que me parece que es quien estaba. Recién lo vi. Es el que está detrás con la gorra. Claro, claro. Ahí está. A Cristina la tienen sentada. Octa, te están nombrando acá, ¿eh? Vamos, Octa, saludá a Octa. Hola, Octa, para aire... que diga para aire de Santa Fe. Decirle que manda un saludo a aire de Santa Fe. ¿Que mandes un saludo a...? A aire de Santa Fe. A aire de Santa Fe. Un saludo para aire de Santa Fe. Y a Cristina que nos manda un saludo, decirle. ¿Eh? A Cristina que nos manda un saludo también a aire de Santa Fe. A Cristina, para aire de Santa Fe. ¿Para qué? A aire de Santa Fe. Para aire de Santa Fe, saludos. De la abuela, la 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 la. De la abuela, la 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 la. Ahí está. ¡A la Cristina, abuela! ¡La la 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 la! Abuela. ¡La la 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 la! ¡Claro, Cristina! ¡A la la la! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡La la la! ¡Gracias, flaca! ¡Gracias! Muchísimas gracias. ¿Quién está del otro lado? ¡Gracias! Una genia. Ceci, Cecilia. ¡Ceci! Gracias, Cecilia por hacernos el aguante. Se nos cortó, genia. ¡Ya está! Me parece que rompimos todo. Los gritos...